¡Aplausos! ¡Aplausos! La migra a mí me agarró, trescientas veces cigarros, pero más me domó. A mí me hizo los mandados, los golpes que a mí me dio, se los comió a sus paisanos. ¡Aplausos! 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 Por México, yo entré, y estoy en río y en todo lado, todas las líneas crucé, de contrabando y mojano, pero jamás me raqué, iba y venía al otro lado. ¡Aplausos! Conozco todas las líneas, caminos, ríos y canales, desde Tijuana, Reynoso, del Pantamoro, San Juárez, de piedras negras al paso, y de agua prieta al hogar. ¡Aplausos! La migra a mí me agarró, trescientas veces digamos, pero más me domó. A mí me hizo los mandados, los golpes que a mí me dio, se los comió a sus paisanos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!